Este mundo algún día se nos caerá encima Este coronavirus me tiene con intriga De saber si estas cosas van a ir a mejor Porque yo no aguanto más vivir con este temor Solo pido una cosa, yo no quiero más muertes Quiero vivir en paz y estar feliz por siempre Y estar feliz por siempre Siempre por las mañanas me levanto con las ganas De salir a la calle, ir y tal vamos se puede Mejor quédate en casa, así ayudará A este mundo tal rebelde y que nadie sufra más Te lo digo muy en serio, escucha este rap Todos somos muy fuertes con esto y con más No seas tan quejica y deja mejor de lado Saltarte todas las normas que puede ser un fracaso Con esto ya termino, sé que suena muy frío Mejor salvar al mundo que salvar solo un destino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!